y bendiciones a todos estamos una vez más en otro tutorial en esta ocasión quiero compartirles el tutorial de dejaste tu trono esta ha sido otra sugerencia que ustedes me han estado pidiendo y con todo gusto voy a tratar la manera de compartir los acordes básicos de esta canción para que ustedes se la puedan aprender y también la puedan tocar y quiero invitarles a que se suscriban a mi canal fíjense que la canción está en la y para la introducción podemos hacer esto así este la luego hacemos bajo sol sostenido y estas dos notas que serían mi y si luego regresamos a la y vamos a hacer esto en la mano derecha mi fa sostenido y la para luego hacer la con mí y ahora caemos ya la que sería el primer acorde de la estrofa fíjense bien en esta estrofa vamos a hacer una de una manera vamos a hacer los acordes y en la segunda vez que se repite el coro vamos a cambiar fíjense bien la primera parte vamos a hacer la luego hacemos sol sostenido con estas dos notas que les dije que como prácticamente la introducción luego regresamos a la y hacemos esto que les dije también en la introducción mi fa sostenido y la luego la con mí ahora cambiamos hacemos re con fa sostenido menor 7 el acorde sería fa sostenido la do sostenido y mi para luego hacer la y hacemos un mi sus cuatro y eso se repite en la en la segunda vez entonces la primera parte la primera vez que vamos a cantar la estrofa sería volvemos a repetir no te importó volvemos a repetir no te importó el precio tan cruel pues hasta en la cruz fuiste fiel ahora vamos a lo que es la parte del coro fíjense bien la primera parte del coro vamos a hacer la como mi sus cuatro rápidamente hacemos do sostenido para luego hacer fa sostenido con la re con el fa sostenido menor siete y ahora hacemos mi sus cuatro y terminamos haciendo la para la segunda vuelta vamos a repetir casi todo la mi sus cuatro do sostenido fa sostenido con la re con el fa sostenido menor siete y ahora lo que vamos a agregar nada más sería este fa mayor siete que sería para terminar ya y volver a repetir y caemos a la entonces la parte del coro sería como podré pagar ese precio tan sublime esa sangre que por mí se derramó como quisiera besar las heridas en tus manos y las marcas en tu espalda señor se fijaron luego la segunda vez que vamos a repetir la primera estrofa vamos a cambiar sería la ahora dejando ahora si vamos a hacer sol sostenido con mi fa sostenido con la ahora y ahora solo cambiamos al acorde de mi con el bajo de fa sostenido y luego seguimos re con el bajo sostenido menor siete la y mi sus cuatro entonces esa parte sería dejando tu trono viniste saquín no diste es la vida al morir se repiten los mismos acordes no te importó el precio tan cruel pues hasta la cruz y terminamos haciendo mi sus cuatro no diste es fiel y repetimos otra vez el coro como podré pagar ese precio tan sublime esa sangre que por mí se derramó como quisiera besar las heridas en tus manos y las marcas en tu espalda señor entonces fíjense bien les quiero explicar algo aquí si vamos a volver a repetir el coro no vamos a agregar ese fa mayor siete porque ese fa mayor siete lo agregamos si vamos a terminar ya el coro entonces si vamos a volver a repetir lo que tenemos que hacer es como quisiera besar las heridas en tus manos y las después de hacer este fa sostenido menor siete agreguemos rápidamente el mi sus cuatro para caer a la y volvemos a repetir pero si vamos a terminar vamos a hacer después del re con el fa sostenido menor siete marcan de tu espalda ahí si vamos a agregar el fa mayor siete señor entonces prácticamente estos serían los acordes luego viene una parte que solo se queda la batería y el piano solo va marcando como un fondo entonces pero serían los mismos acordes los mismos acordes que le he dado del coro entonces para finalizar ya he escuchado que solo hace como quisiera besar las heridas en tus manos y las marcas en tu espalda lo que hace es quedarse un poco más aquí en este acorde señor luego hacemos la introducción como les dije al principio y terminamos haciendo la mayor y prácticamente estos serían los acordes de esta canción espero que este tutorial le sirva mucho y como siempre les digo suscríbanse a mi canal denle like si el video les gustó y sobre todo comenten que siempre estoy pendiente de los comentarios que ustedes me siguen haciendo bendiciones a todos